4. Los autos de fe. El auto de fe. El auto de fe era la ceremonia mediante la cual, a los condenados por la inquisición se les leían las sentencias impuestas por el tribunal, y luego se les reconciliaba con la iglesia o se les castigaba por impenitentes. Los actos de fe eran ceremonias profundamente solemnes en las que se confirmaba el compromiso del acusado con la iglesia, exaltaban el fervor religioso y atemorizaban a la gente, dando muestras de la eficiencia con la que trabajaban los tribunales inquisitoriales. En la preparación de los autos de fe se involucraba a gran parte de la población civil. Carpinteros, costureras, albañiles, pintores y escultores eran requeridos por el tribunal para confeccionar los elementos que darían al acto la suntuosidad de vida. Eran auténticos espectáculos que apuntaban a la emoción del pueblo y a generarles temor al castigo. Era como presenciar la representación del juicio final, pero a los espectadores se les prometían indulgencias. Los autos de fe también significaban una verdadera afrenta para los familiares de los condenados. Tenían que vivir con el deshonor de tener un hereje entre los suyos. El protocolo común para los autos de fe era el siguiente. La procesión. El juramento en el que los asistentes se comprometían a mantener una absoluta fidelidad a la fe católica. El sermón de la misa de apertura del acto. La lectura de las sentencias. Las absoluciones y las abjuraciones. La procesión al quemadero. La misa de cierre. Aún es inconcebible cómo la iglesia católica tuvo la osadía de llamar autos de fe a tan bárbaras, crueles e inhumanas ceremonias. Los procesos por brujería y la cacería de brujas fueron métodos particularmente ventajosos para la iglesia católica. Primero, la jerarquía eclesiástica fomentaba la creencia en brujas. Con esto se generaba pánico moral y se diseminaba el miedo. Finalmente tenían bajo control al pueblo, demostrando cómo se les exterminaba a las brujas y los castigos que se acarreaban los que creían en el poder de éstas. Es evidente que cuanto mayor fuera la proliferación de las brujas, más prestigio y fama tendrían los inquisidores. La brujería no solamente era un buen negocio al aprovecharse de la ignorancia del pueblo. También llegó a ser un fenómeno social. Era tanto el temor que infundió el catolicismo hacia las brujas que lo hacían ver como un problema social, para que las autoridades civiles lo persiguieran, lo juzgaran y lo condenaran. De hecho, fue sumamente difícil ponerle fin a la cacería de brujas en la Edad Media. Las mujeres en general se vieron severamente discriminadas, víctimas de la misoginia, pues hubo inquisidores que afirmaban que las mujeres eran el origen de todo mal, relacionándolas con Eva y el pecado. Inquisidores generales Tomás de Torquemada Es una figura clave en la Inquisición española y la más conocida, tristemente célebre por haber sido el primer gran inquisidor general. El fraile dominico Tomás de Torquemada fue el que sugirió a los reyes católicos la instauración de la Inquisición en España, y una vez que el Papa Sixto IV consintió la creación del Santo Oficio, fue el encargado de organizarlo y centralizarlo. Sus inmensos poderes fueron confirmados por el Papa Inocencio VIII en 1487 y sus sucesores. Torquemada también fue el propulsor de la expulsión de los judíos de la península ibérica. El abuso que el fanático de Torquemada hizo de sus inmensos poderes durante los 18 años que transcurrieron desde su nombramiento como inquisidor general hasta el 16 de septiembre de 1498, día de su muerte, fue tal que los historiadores jamás han podido calcular el número de sus víctimas. Su nombre es signo de tiranía y crueldad sin límites, y ha quedado en la historia como sinónimo de maldad y perversión. Francisco Jiménez de Cisneros El cardenal Jiménez de Cisneros, que en un principio era partidario de la reforma de la Inquisición, se convirtió en el mayor defensor de los abusos que cometían los inquisidores, tan pronto como llegó a ser su jefe. Durante los 11 años del Ministerio Inquisitorial de Cisneros, el santo oficio hizo quemar a 3.572 individuos de ambos sexos, 2.532 en Efigie y 48.059 fueron enviados a galeras o a cumplir otras penas, siempre tras sufrir la confiscación de sus bienes. Cisneros falleció en 1517, a comienzos del reinado de Carlos V, dejando un mal recuerdo en su memoria, reflejado por la mayoría de los historiadores y biógrafos del cardenal inquisidor. Alfonso Manrique de Lara Durante el mandato inquisitorial de Alfonso Manrique en 1525, Carlos I de España decretó una ordenanza que obligaba a todos los moros de Castilla, Valencia y Aragón a bautizarse en un plazo muy breve, o bien abandonar España. En realidad, los moriscos fueron convertidos por la fuerza de las armas al catolicismo. Alfonso Manrique, arzobispo y cardenal, murió exiliado en Sevilla el 28 de septiembre de 1538, tras haber ejercido durante 15 años las funciones de inquisidor general. Juan Pardo de Tavera El cardenal Juan Pardo de Tavera, arzobispo de Toledo, fue designado por Carlos I a finales de 1538 para suceder como inquisidor general del reino a Alfonso Manrique, pero el papa Paulo III no le expidió las bulas de institución hasta un año más tarde. Durante el mandato de Tavera se fundó en Roma por una bula del 1 de abril de 1542, la congregación del santo oficio. El cardenal Tavera, sexto inquisidor general, murió el 1 de agosto de 1545. Durante los siete años del mandato de Tavera se condenaron a 7.720 individuos, de los que 840 fueron quemados vivos y 400 en efigie. Los demás sufrieron diversas penas y la inevitable confiscación de bienes. Fernando de Valdés Un anciano casi septuagenario, lleno de orgullo y hielo en el alma, tan cruel como Torquemada, sucedió el séptimo inquisidor general. Este anciano era Fernando Valdés, quien ejerció su cargo durante 20 años manifestando las cualidades más sanguinarias. Hizo correr torrentes de sangre y logró atemorizar a España entera. Sus víctimas fueron implacablemente perseguidas y no perdonó a los luteranos. Bastaba con saber lenguas orientales para ser sospechosos del luteranismo. Valdés se ocupó mucho de la prohibición de libros y siempre trató de impedir la entrada de los que podían esparcir las doctrinas de Lutero. Durante su mandato, logró que el rey dictara pena de muerte para los lectores de libros prohibidos. Personajes célebres, víctimas de la Inquisición Los Templarios La orden de los pobres caballeros de Cristo, mejor conocidos como los Templarios, fue una de las más famosas órdenes militares católicas. Esta orden monástica originalmente tenía el propósito de custodiar a los peregrinos que acudían a Jerusalén y mantener alejados a los enemigos musulmanes, pero con el paso del tiempo los Templarios hicieron una gran fortuna. Se podría decir que estos monjes constituyeron la banca más importante de la Edad Media. Acusarlos de herejía, brujería, sodomía y muchas otras barbaridades fue solo el pretexto para que el pontificado le diera gusto al monarca francés Felipe IV, para quienes los Templarios constituían una amenaza por operar de manera independiente dentro de su reino. Clemente V cedió a las presiones del francés y prefirió cometer, como tantas veces, otra injusticia a tener de enemigo a uno de los más poderosos reyes europeos. Fue por tanto una cuestión política. Casi ningún monje pudo escapar a la masacre y junto con el maestre de la orden, fueron torturados y después quemados vivos en París, Francia el 18 de marzo de 1314. Juana de Arco. Juana de Arco, conocida también como la doncella de Orleans, fue una heroína francesa. Fue juzgada por hereje y bruja, cargos que nunca se le pudieron demostrar. Después de 14 meses de interrogatorios continuos, fue torturada y condenada a muerte, pero tras declararse culpable y confesarse, se le conmutó la pena por prisión perpetua. Estando presa, Juana se veía obligada a utilizar ropas de hombre, pues así podía eludir más fácilmente las violaciones de las que era objeto. Por esta razón, fue acusada de maldad y condenada a morir en la hoguera. Miguel de Cervet. Miguel de Cervet fue un teólogo y científico español, cuyos intereses abarcaban muchas disciplinas como la astronomía, la meteorología, la geografía, la jurisprudencia, la teología y el estudio de la Biblia, las matemáticas, la anatomía y la medicina. En 1532, cuando contaba con solo 21 años de edad, publicó su obra de los errores acerca de la Trinidad, donde afirmaba que el dogma de la Santísima Trinidad carecía de sustento bíblico, ya que no aparecía en las sagradas escrituras, sino que fue un invento sacado a la luz mucho tiempo después de que se escribiera la Biblia. Como era de esperarse, el hecho de cuestionar abiertamente un dogma resultó tan escandaloso que el obispo de Zaragoza no tardó en solicitar la intervención de la Inquisición, fue apresado y condenado a morir en la hoguera, y aunque pudo escapar, su efigie fue quemada el 26 de octubre de 1553. A Miguel de Cervet se le ha reconocido como un mártir de la libertad de pensamiento y de expresión de las ideas, y su injustificable ejecución brindó un poderoso argumento a los defensores de los derechos civiles, quienes se oponían a que se matara a las personas por razones de fe. Posteriormente se acuñó la frase, matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Cervet, no defendieron una doctrina, mataron a un hombre. Galileo Galilei fue uno de los científicos más brillantes del Renacimiento, astrónomo, filósofo, matemático y físico a quien se deben formidables descubrimientos, leyes e inventos. Su enfrentamiento con la Iglesia Católica es el mejor ejemplo de conflicto entre la autoridad y la libertad de pensamiento. Fue procesado por la Inquisición por mantener la idea de que la Tierra giraba alrededor del sol, en contradicción con lo que sostenía la Iglesia. La sentencia del santo oficio fue prisión de por vida. Durante mucho tiempo, sus libros estuvieron prohibidos. Galileo quedó confinado en su propia casa y finalmente murió en 1642. Siglos después, el 31 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores cometidos por los hombres de la Iglesia a lo largo de la historia, en una franca referencia a las injusticias cometidas en contra de Galileo. Miguel Hidalgo y Costilla. El sacerdote y militar mexicano fue degradado de su condición eclesiástica por el obispo de Durango, a fin de dejarlo disponible para su ejecución, una vez que fue capturado. Víctima de la Inquisición en México, que ya operaba en la Nueva España desde principios del siglo XVI, el proceso del cura Hidalgo se realizó con sádica paciencia. Con un cuchillo le rasparon las manos y las yemas de los dedos, al tiempo que sus inquisidores exclamaban, te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir que recibiste con la unción de las manos y los dedos. Se cometieron muchos atropellos en contra del padre de la patria. Su condena fue excomunión y pena de muerte, por profesar y divulgar ideas exóticas, partidario de la Revolución Democrática Francesa, por disolución social al pretender independizar a México del Imperio Español. En consecuencia, por traidor a la patria, 30 de julio de 1811. La crueldad y perversidad de la Inquisición invadió a Europa y traspasó el océano llegando hasta México, Perú y Colombia. 50 años antes de que la Inquisición Española enviara a su primer juez a México, los obispos ya habían celebrado autos de fe en América. Si hubo indígenas que lograron escapar de los juicios inquisitoriales, fue por haberseles considerado nuevos en la fe, gente flaca y de poca sustancia.